Bueno, pues vamos a montar esta mosca de Peacock. Me gustaría agradecer a mi amigo Vicente, Vicente Mascarell, que ha sido el que me ha enseñado a montarla. Valga este vídeo de homenaje y agradecimiento, Vicente. Como decía, es una mosca para Peacock, lleva una cabeza de Jig, en esta es de 14 gramos, se podría poner otro peso. Lleva un sonajero en la parte interior, incorporado, y luego lleva un escobillón de trailer. Entonces vamos a hacer el montaje de esta mosca que nos ha enseñado el amigo y maestro Vicente. Voy a cambiar la cámara para que se vea un poquito mejor. Yo creo que ahí mejor. Entonces lo primero que necesitamos para montarla es un trocito de nylon del 080. En este nylon con el mechero, calentamos una de las puntas para que se quede una especie de bolita, para que luego el booktail no se salga. Necesitaremos también el hilo de montaje, en este caso es Kevlar, podría valer cualquier hilo de montaje siempre que sea lo suficientemente resistente para tirar. Por lo menos un 3-0, cuanto más resistente mejor, porque hay que apretarla bien. Y luego booktail, en este caso la vamos a montar blanca y amarilla. Entonces, cogemos un mechoncito de booktail, vamos a montar primero el escobillón, entonces cogemos un mechoncito de booktail y nos lo dejamos preparadito ahí, ¿vale? Cogemos el trocito de nylon y sobre ese trocito de nylon, con cuidado, hacemos unas cuantas vueltas de base con el hilo de Kevlar. Esta es la parte más costosa, dificultosa, digamos, ¿no? Porque el nylon flexa y entonces es complicado apretar bien sobre el nylon. Pero bueno, poquito a poco nos vamos soltando. Luego cortamos el sobrante y sobre esa base de nylon cogemos nuestro mechon de booktail y lo anudamos sobre ese nylon del 080. Le damos un par de vueltas primero para colocarlo, flojitas. Y ahora ya podemos apretar. Al principio, si apretamos mucho, el booktail se abre, ¿vale? Pero no pasa nada, luego le damos dos tirones y se coloca en su sitio, no hay problema. ¿Vale? Vamos a dar unas vueltas más. Cuando ya hayamos colocado la parte blanca de lo que será el escobillón, ¿vale? Buscamos la parte más que ha quedado con menos carga, digamos, la parte de donde está el nylon. Y montamos el mechón de booktail, en este caso amarillo. Yo no me lo había dejado preparado con anterioridad y por lo mismo de antes, ¿no? Apretamos ahí, le damos unas vueltitas. ¿Vale? Damos unas vueltitas más. Y ya, cuando ya está lo suficientemente fuerte, estiramos para que las fibras vayan todas hacia atrás y se monte el escobillón. ¿Vale? Ya cuando lo tenemos terminado, pues anudamos, damos un par de nudos simples, ¿vale? Uno, dos, vamos a dar un tercero, por si acaso. Y una vez que ya está anudado, cortamos el hilo de montaje y ya tendríamos nuestro escobillón preparado, ¿vale? Le damos ahí un tironcito para que se quede más peinado. Toda la parte de delante la vamos a cortar. La cortamos ahí rasita. Y ya dejamos el escobillón, ¿veis? El escobillón bien rasito. Para asegurar el nudo, le vamos a dar una pincelada de cianacrilato, de loctite. El loctite dice Charlie que atrae a las pirañas, pero vamos, esperemos que no. Le damos un poquito de cianacrilato. Y ahora, mientras se seca, os corto el vídeo y seguimos en nada, en un momentito, ¿vale? Venga, chao. Bueno, pues ya tenemos el escobillón seco, ¿vale? Ya está seco y perfectamente recto. Vamos a montarlo ahora en el jig, ¿vale? Para ello, vamos a hacerle otra vez con el mechero, para que el nylon no nos escape. Vamos a calentar la puntita y vamos a hacer una bolita, ¿vale? No sé si se aprecia ahí bien. Es que no enfoca muy bien ahí. Ahí, una bolita. Y vamos a montarlo sobre la cabeza del jig y el sonajero, ¿vale? Entonces, metemos el sonajero en el trocito de nylon y luego introducimos el anzuelo en el, tal que así, en el sonajero, ¿vale? De manera que nos queda montado de esta forma. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer que el nylon vaya a su posición de montaje, que sería aproximadamente ahí, ¿vale? Y hacemos una base con queblar y lo anudamos en la parte final del jig y luego ya colocaremos el sonajero, ¿vale? Esta sería como la segunda parte del montaje. Entonces, hacemos ahí una buena base sobre la que anudaremos la cabeza del nylon, ¿vale? Ya está. Cortamos el trocito sobrante. Y sobre esa base de hilo de montaje anudamos el resto del nylon, ¿vale? Después de las primeras vueltas lo colocamos en su sitio y ya apretamos a conciencia. Vale, volvemos a apretar ahí. Y ya está. Una vez que lo tengamos fijado, pues lo mismo de antes. Hacemos un par de nudos. Uno. Y dos nudos. Cortamos el keblar y nos queda una cosa tal que así, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es para darle más seguridad, pues como hemos hecho antes, le damos un poquito de lotite, de cienacrilato, pegamento. Y antes de que el pegamento se seque, manteniendo la tensión del nylon, empujamos la parte del sonajero para que el sonajero vaya a su sitio y aproveche y fije también el hilo de montaje y el nylon, ¿vale? Ya tenemos montado el escobillón de nuestro jeep. Y ahora lo ponemos aquí a descansar con el resto. Corto el vídeo y luego seguimos montando lo que sería la parte de la cabeza. Bueno, vamos allá con la última parte. Hemos montado ya el jig, ya se ha secado el pegamento. Montamos el jig en el torno y vamos a darle una base de hilo de montaje, allá donde vamos a montar la cabeza, o sea, el booktail en la cabeza. Vamos a montar en este caso amarilla por arriba y blanca por abajo. Entonces cogemos un mechoncito de booktail. Cortamos el mechoncito. Limpiamos un poco las fibras cortas. Y vamos a montar ese primer mechón aquí sobre la cabeza. A ver que estén las fibras. La posición que les toca. Ahí. Le damos una primera vuelta flojita para que nos deje colocarlo. Ahí. Y ya que lo tenemos colocado, apretamos. Vamos apretando bien. Tenemos puesto el primer mechoncito. A ver si nos deje ir apretando hacia la cabeza. Ahí. Vale. Perfecto. Entonces vamos a ponerle otro mechoncito más sobre el amarillo para alargarlo un poquito más. Vamos a montar con cuatro mechones. Dos arriba y dos abajo. Cogemos otro mechoncito de amarillo. Lo montamos en la parte de arriba. Un par de vueltas flojita para que nos deje colocar y apretamos. Y vamos tirando ahí todo el montaje. Ya tenemos montada la parte de arriba de nuestro jeep. Vamos a montar ahora la parte de abajo. En este caso la vamos a montar de blanco. Cortamos. 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 Un chatito de jeep. Lo volanteamos debajo. Le damos un par de vueltas flojitas para que nos deje colocarlo en su sitio. Y donde ya esté colocado apretamos. Bien. Apretamos ahí. Vale. Hemos puesto el primer mechón blanquito. Vamos a colocarle el segundo. Cubrir este primero. Vamos a dar vuelta. Vale. Ahí. Colocaremos el segundo mechón. Colocamos bien. Y apretamos. Vale. Antes de rematar la cabeza vamos a ponerle unos brillos laterales aprovechando el cambio de color. En este caso lo vamos a hacer con Crystal Flash. ¿Vale? Crystal Flash de color Char 3. Medimos más o menos el trocito. Cortamos un mechoncillo de Crystal Flash. Voy a poner la mezcla lateral. Ahí. Para tapar el cambio de Book Tales. Las puntitas ahí. Tenemos puestos los primeros brillos. Y en el otro lado lo mismo. Corto un mechoncito de Crystal Flash. Me pongo la mosquita lateral. Le doy unas vueltas. Vale. Y ya está. Ya tenemos el Jig montadito. Ahora relleno un poquito la cabeza. Pongo la cabeza. Hago un par de nudos para terminar. Luego cortaremos el Book Tales sobrante. Luego cortaremos el Book Tales sobrante de la cabeza. Y pintaremos el nudo con cianacrilato para que quede fuerte. Vale. Tenemos justo ahí esto. Vale. Ahora simplemente, veis, ya está la mosca. La mosca está terminada. Vale. Ahí se queda un poquito abierta. Vale. La mosca está terminada. Como podéis ver. Vale. Ahora falta simplemente recortar los pelitos de la cabeza. Pero bueno. Esto no lo voy a poner en el vídeo porque es simplemente recortar. Así que nada. Espero que a alguien le pueda servir este montaje. Y nada. Gracias por verlo. Bueno. Chao.